Oye Fiol Yo no sé por qué razón a mí me tratan así, tan malo Si a mí me mandó el Señor directamente de allá, del cielo Para amar y para dar a la mujer que amo de todo Pero ha sido al revés, para ella yo no soy querido Todo lo hago por ella, yo me maltrato por ella, en vano Si te puedo asegurar lo que yo he hecho por ella, no lo he hecho con mi hermana Todo lo hago por ella, me mortifico por ella, en vano Si te puedo asegurar lo que yo he hecho por ella, no lo he hecho con mi hermana En especial para Julito Cariñoso Compadre ¿Cómo va a ser? Esta vida que yo vivo, ya yo me estoy aburriendo con ella Porque a veces pienso que yo solo soy un juguete de ella Que domina su antojo, cuando quieres, cuando quieras Que pena La que siento aquí en mi alma, que yo no puedo aguantar Me muero Todo lo hago por ella, me mortifico por ella, en vano Si te puedo asegurar lo que yo he hecho por ella, no lo he hecho con mi hermana Todo lo hago por ella, me mortifico por ella, en vano Si te puedo asegurar lo que yo he hecho por ella, no lo he hecho con mi hermana Todo lo hago por ella, me mortifico por ella, en vano Todo lo hago por ella, me mortifico por ella, en vano Si te puedo asegurar lo que yo he hecho por ella, no lo he hecho con mi hermana Todo lo hago por ella, me mortifico por ella, en vano Si te puedo asegurar lo que yo he hecho por ella, no lo he hecho con mi hermana Si te puedo asegurar lo que yo he hecho por ella, no lo he hecho con mi hermana